para todos nosotros. Y es una continuación de lo que hablamos el viernes, que fue precisamente el tema. El viernes era el arresto de Cristiana Chamorro en Nicaragua y las elecciones del Perú. Hoy es la situación en Nicaragua como sigue, que no solo es Cristiana Chamorro, ya van cinco apresados, y en el Perú los resultados de las elecciones que ayer se dieron ya con el 100% del conteo. Así es que, doctor, ilústrenos. Sí, casualmente, Emanuel, cuando estábamos hablando de las elecciones del Perú, dije, no, ese es el tema para el próximo viernes, vamos a esperar los resultados. Y eso hicimos, y por eso comenzamos este segmento, hablando de que ya definitivamente ganó Pedro Castillo con el, oigan esto, con el 50.80% de los votos. Keiko sacó 40.000. ¿Ganó o está ganando? No, no, él ganó, lo que no ha sido es proclamado. Es decir, ya... Una proclamación judicial. Ya la junta contó el 100%. Ya se hizo el conteo, todo lo que pasa es que ahora está Keiko con el ius pataleus, es decir, el derecho a patalear. En el sentido de que ella alega de que ha habido fraude y que le han hecho fraude en más de 200.000 votos. Y eso de Keiko se debe a la asesoría que ella se ha valido de algún dominicano. De algún jurista dominicano, así es. Pero Keiko, o sea, Castillo obtuvo 69.774 votos por encima de Keiko. Y ella busca la manera de que esa pequeña diferencia en un electorado de más de 18 millones que votaron, pero lo que me llama la atención, casi un millón y medio eran votos nulos. Claro, acuérdense que allá hay una gran sector de la población, campesino, indígena, que tal vez no supieron votar. Pero, como decía Emanuel, esto casi hay que hacer un photo finish, como se dice en las carreras de caballo, por lo apretada que fue la decisión. En la primera ronda participaron alrededor de 27 candidatos presidenciales y, obviamente, en la segunda ronda, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Entonces, había una gran interrogante hacia dónde se inclinaría el pueblo, porque una semana antes, Castillo le llevaba, de acuerdo a las encuestas, un 10% de la simpatía de las personas que iban a votar. Pero hubo una campaña sistemática a través de los medios acusando a Castillo de comunista, de izquierdista. De izquierdista, de chavista. Sí, que es una forma de tratar de meter miedo en aquellos que no tienen un criterio político de cómo son las cosas. Pero Keiko Fujimori está siendo juzgada por la vado antiguo de la bajato, es decir, del asunto de Odebrecht. Y ella se le permitió estar en libertad, participó, porque en Perú, mientras no haya una sentencia que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pues no ha perdido sus derechos políticos. Pero espérate, pero oye, ya el Ministerio Público ayer solicitó el reapreciamiento de ella por incumplimiento. Eso le iba a decir que todos conocemos la situación política que está viviendo en este momento Perú, ¿verdad? Sí. Y ahora con mucho más fricciones. Por ejemplo, ¿no alimenta esto la situación difícil que vive Perú recién salido de unas elecciones? Pues ya prácticamente esto terminó, con la victoria de Castillo, fuese como fuese. El hecho de reactivar esta situación, de intentar ahora apresarla y cambiar la libertad que tenía domiciliaria por trancarla, como decimos nosotros aquí. Eso no alimenta más la situación política que vive Perú. No empeora eso, más bien la situación de Perú. Mira, Perú es uno de los países que tiene más casos de mortalidad por el COVID y de contagio. Porque entonces, ¿por qué esperar que ellas participan en las elecciones? Es diferente a Nicaragua. En Nicaragua lo están recogiendo ante las elecciones. Aquí le dejaron que participaran. Y ahora, sí, lo que todo aparenta ser de que realmente en el caso de Perú hay pruebas suficientes para enjuiciar a Keiko Fujimori. Y obviamente, si se quiere de la justicia una gracia, permitir que participara. Y si yo hubiese ganado Lister. Ya entonces se ganaba la impunidad. No, ¿por qué? Por la inmunidad. Por la inmunidad. Claro, porque ya no iba. Sin embargo, de los pocos casos, me atrevo a decir, en el mundo, en donde un país tuvo cuatro presidentes en cuatro años en el periodo. Acuérdense que lo hacían saltar, le hacían juicio político, los acusaban, renunciaban, etc. Uno se suicidó, que fue Alan García, ¿no? Cuando lo fueron a apresar. Y fueron cuatro presidentes en cuatro años. Sí, Perú tuvo una estabilidad. Ha tenido una inestabilidad política. Precisamente. Entonces, yo digo, en medio de una pandemia, una crisis política, obviamente, trae más confusión y más dificultades al Perú. Yo espero que Dios, lo que somos creyentes, ilumine a Pedro Castillo, que es un maestro de escuela, un maestro de escuela rural, ¿no? Que podrá tener las mejores intenciones. Pedro Castillo, recuerda a mí, un profesor que, donde yo nací, se llamaba José Castillo. Es decir, fue un maestro de escuela rural, rural, rural. Y cada vez que mencionas a Pedro Castillo, me acuerdo de José Castillo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el pueblo votó por este señor? Por el descrédito en que han caído los partidos políticos tradicionales. Entonces, en el Perú, pues, obviamente... Podría ser por lo mismo que... Podría ser como lo que pasó en El Salvador. Lo que pasó en El Salvador. Con el descrédito del tradicionalismo político. Correcto. Pero yéndonos al patio, que conocemos mucho más a la religión, ¿sabes lo mismo que pasó cuando Hipólito, mis hijas? Bueno, es posible. No tanto, porque ahí había otro contexto. Sí, claro, claro, claro. De todas maneras, yo digo que Dios ilumine para que logre, si no el consenso, por lo menos la... Que se sienten a negociar y hablar, porque él no va a poder realizar una buena gestión teniendo una oposición tan fuerte como el fujimorismo, ¿verdad? Incluso la primera medida que había anunciado Keiko de ganar era liberar a su papá, al dictador que está privado de libertad, tiene ya muchos años, y obviamente eso crea simpatía y crea al mismo tiempo animadversión. Pero bien, el caso es que ya el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo llamó y lo felicitó. Él tuvo un conversatorio con José Pepe Mujica, una de las personas que yo más respeto, uno de los líderes que ha demostrado ser auténtico, que, miren, si ustedes vieran dónde vive, ¿dónde vivía siendo presidente y dónde vive Mujica? Mujica, ¿no? Eso es un tugurio. Y él es feliz ahí con su esposa y sus perros y sus animales. Doctor, ¿por qué el comentario que hace nuestro ministro de Relaciones Exteriores con respecto a la situación de Nicaragua es tildado como injerencia? Más sin embargo, las felicitaciones de Lula, las felicitaciones del, ¿cómo se llama lo que usted acaba de mencionar? De Pepe Mujica. Felicitando, por ejemplo, a Castillo en Perú. Claro, no hay una declaración oficial todavía por el organismo que quien dicta, va, ganó Víctor, ganó Lister. Sin embargo, esa parte no es considerada así. Bueno, en primer lugar, porque esto es el resultado de unas elecciones libres, libres, limpias, según ha dicho la misma desacreditada OEA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se están apresurando para que no vaya a haber cambio, no vaya a haber cambio en el line-on, ¿me entiendes? Eso lo interpreto yo así. Pero es el virtual ganador. Incluso el pataleo de Keiko Fujimori, escúseme que use esa expresión, es producto de que ya sabe que ya no puede revertir esa situación. Al contrario, se estaba confiando que con los votos en el exterior, ella podía cambiar eso. Pero ha ido creciendo la cantidad de votos de Pedro Castillo. O sea que ya eso en el panorama ya está establecido y por eso...